¡Bienvenido! En este video revisaremos cómo generar los eventos de Modificación, alzamiento o rechazo de discrepancia de una carta de crédito de importación LCI. Ingresa a www.itau.cl Selecciona el portal Empresa. Digita tu root, clave y haz clic en Ingresar. Una vez dentro del portal Empresa, nos dirigimos a la pestaña Comercio Exterior. En el menú desplegable, selecciona Portal Comercio Exterior. Haz clic y accederás al portal COMEX. Aquí tienes menú en la parte superior y fichas en la segunda barra. Aquí dirígete a la pestaña Importación, donde encontrarás el menú desplegable y selecciona Envienda. Haz clic y accederemos a la siguiente pantalla. Aquí podemos buscar por número de operación, número de referencia de la empresa o simplemente por buscar y accederás a todas las transacciones que tenemos pendientes para modificar. Aquí accederás a Envendar carta de crédito. Identificaremos el evento. Ahora realizaremos un incremento de monto. Aquí deberás sumar la cantidad que quieres sumar. Por ejemplo, tengo 11 y quiero sumir a 15. Debo ingresar 4. Si por el contrario quiero disminuir la cantidad, debo ingresar un decremento. Tengo 11 y quiero llegar a 8. Deberé ingresar 3. Puedes modificar cualquiera de estos datos. Por ejemplo, manzanas verdes. Lo voy a modificar. Debo repetir esa información y agregar el nuevo dato. Por ejemplo, tamaño. Desde aquí deberás firmar para que la transacción quede liberada. Recuerda ingresar tu clave y haz clic en Firmar nuevamente. Ya sea para el apoderado o para el banco. Para un alzamiento o rechazo de discrepancia de carta de crédito de importación, dentro del portal Empresa, debemos seleccionar la pestaña Aprobar o rechazar. Haz clic y nos aparecerán todas las operaciones que tienen una observación. Aquí ponte la sección Pagar y Aprobar. Haz clic en el ícono. Haz clic para realizar el alzamiento o discrepancia. Aquí agregaremos en Instrucciones al cliente. Y hacemos clic sobre Firmar. El flujo de esta emisión es igual a cualquier otra. Siempre depende de las facultades del que firma. Si es usuario ingresador, pasa al estatus dependiente de aprobación. En el caso de que sea un apoderado aprobador, ingresa directamente al banco. Mientras que para un rechazo de discrepancia, utilizaremos la opción Rechazo. Haz clic en el ícono de la X. Y en el cuadro Instrucciones al cliente, indica el motivo del rechazo. Con esto, no se permite el pago de la transacción. Para finalizar, usamos el mismo procedimiento de firmas que en los casos anteriores. Has terminado este curso. Sigue aprendiendo con nosotros.